Como daño en bien ajeno, se podría representar el accionar del conductor de la camioneta Toyota color blanco, quien por alguna razón quiso perjudicar a alguien causándole daños materiales a su vehículo. El video, que se viralizó en las redes sociales, muestra la forma como aplicando el mecanismo de reversa, arremete en al menos dos oportunidades contra el automóvil particular, cuyos daños fueron evidentes. La acción pudo haber provocado choques en redijo que se habitaban hacia las 11 de la noche por la avenida Francisco Fernández de Contreras.